Si rido más de lo que puedo dar Si rido cuando lloro de mi callar Si huyo cuando me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Que eres tú Perdóname 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 Si no falgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o por qué Simplemente yo digo que perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Perdóname ¡Aplausos!